Desayunos, almuerzos, helados y mucho más. Es lo que pueden encontrar los vecinos en la primera plaza de bolsillo de la Pintana. Ingresamos al Food Track con Tuti para conocer una de las preparaciones favoritas de los pintaninos. Tenemos precios desde los mil pesos hacia los siete mil pesos, pero dependiendo, porque en todo caso son en abundancia. Los precios son baratos por la abundancia. Tenemos waffles, jugos naturales, frappuccinos, helados artesanales. Contento igual, desde trabajar en la calle, ahora tener un local, súper contento igual. Así que ha sido todo paso a paso. Este espacio, que conecta el Teatro Municipal con la Plaza de Armas, cuenta con cuatro Food Tracks para que las personas puedan disfrutar en familia de la mejor gastronomía en un cómodo patio de comidas. Antiguamente era un rayado, había malandrines que venían acá a esconderse. Sin embargo, acá la alcaldía tuvo la iniciativa de hacer esta plaza, en la cual ustedes la pueden ver, que es una plaza preciosa. Hemos tenido muy buena recepción de nuestros vecinos y a los que no la conocen todavía los invito a que vengan acá a deleitarse con un buen sándwich, un buen café, un buen helado también. Hay altas variedades de gastronomía acá en este lugar. La recién inaugurada Plaza de Bolsillos de Todas las Artes también ofrece un ambiente grato y seguro. Vinimos después del colegio, vine con mi prima y mi hermana. Y me parece bien que tú estés aquí porque igual para los adultos mayores también, para que se distraigan, cosas así, que vengan a disfrutar de esta plaza. Un espacio cómodo, seguro, donde nos podemos sentar, compartir en familia, donde pueden traer a sus niños, donde pueden compartir con otros vecinos. Así que esperamos que aquí, en un costado del Teatro Municipal, la Plaza de Bolsillos de Todas las Artes es un lugar para poder disfrutar en comunidad. La invitación está hecha para disfrutar de este innovador espacio y, de paso, apoyar los emprendimientos pintaninos. Gracias. 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 Gracias.